¿Cómo arreglar las publicaciones en Facebook cuando no se cargan? Lo que podemos hacer es reiniciar nuestro teléfono. Simplemente apágalo, déjalo un minuto y vuélvelo a encender. La mayoría de los problemas en los teléfonos se solucionan reiniciándolos. Pero bien, suponiendo que todavía tienes este problema, lo que podemos hacer es entrar en la Play Store y después vamos a buscar la aplicación de Facebook. Entras aquí y aquí lo que queremos revisar es que tengamos la versión más nueva de la aplicación. Si aparece un botón el cual dice Actualizar, presionan ese botón, espera que se actualice y ya. Muchas veces las aplicaciones pueden comenzar a fallar si tienes una actualización pendiente. Pero bien, si ya se solucionó, qué bueno. Pero si no, otra cosa que queremos será entrar en las configuraciones de nuestro teléfono. Después en Aplicaciones y Notificaciones Entramos en la aplicación de Facebook Esperamos que se cargue y después entramos en Almacenamiento y Caché. Lo que haremos será borrar la memoria caché de la aplicación. Esperas que se ponga en cero y listo. También cuando te acumulas mucha memoria caché, esto puede ocasionar que tus aplicaciones se pongan lentas o que no funcionen. Así que te sales y vuelves a intentar. Por último, lo que haremos será otra vez entrar en las configuraciones, después en Internet y Redes. Y aquí lo que yo te recomiendo es cambiar tu conexión Wi-Fi. Debido a que puede ser que tu teléfono funcione perfectamente, al igual que la aplicación, pero si tu Internet es demasiado lento o inestable, este puede ser el motivo del por qué las publicaciones no se cargan. Así que solo cambia de conexión Wi-Fi, revise que el modo avión esté apagado, al igual que los ahorros de datos. Y también, si nada de esto funciona, yo te recomiendo que utilices datos móviles, solo para revisar que este no es el problema. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.